Lo habíamos anticipado, estamos aquí en vivo con la doctora Silvia Fonseca. ¿Cómo estás Silvia? Buenas tardes. Gracias, nos encanta que vengas en vivo porque así podemos desarrollar más los temas. Aprovechamos a preguntarte más puntualmente sobre muchas consultas. Quiero decir que esto, habían llegado consultas, a lo mejor pasó un tiempo contestarlas, pero siempre guardamos todas las preguntas, se las acercamos a la doctora y nos preguntaban específicamente por el ácido hialurónico, que mucha gente lo confunde con el botox, nada que ver. No, nada que ver. Bueno, es una de las sustancias más usadas en este momento en medicina estética. El ácido hialurónico es casi como que lo usamos en todos los tratamientos de estética, médicos de estética. ¿Qué es el ácido hialurónico? Es un componente natural que tenemos en nuestro organismo que lo que ayuda es a la regeneración, a la fabricación y al buen comportamiento del colágeno. Entonces es fundamental. Es algo que tenemos en el... Lo tenemos en el organismo. Exactamente. Y lo perdemos. Por supuesto, como siempre, a partir de los 25 más o menos, empezamos a perderlo. Y bueno, es importante reponerlo. Lamentablemente, todavía no se puede reponer a través de comprimidos ni de sustancias que puedas tomar, pero sí lo podés recomponer, reconstituir inyectablemente. Entonces, bueno, es un gran beneficio para todo lo que es la piel. Se usa también en otras partes del organismo. Lo usan mucho los traumatólogos. Se usa mucho en rodillas. Ah, para recuperar el tejido más rápidamente. Bueno, eso sería más un tema de un traumatólogo, pero se usa y realmente muchísimo y en patologías específicas. Y bueno, nosotros lo usamos, por supuesto, muchísimo en piel y nos encanta. Bueno, a ver, vamos por zonas. Por ejemplo, no sé, ¿qué es lo que más se usa? ¿En qué lugar de la cara se usa más? No, se usa en toda la cara. Lo que pasa es que se usa de acuerdo para que se entienda a la densidad que tiene el producto. No es específicamente la densidad, sino que nosotros le llamamos la reticulación del producto. Es donde lo usamos en diferentes lugares. Si queremos rellenar un labio, utilizamos un ácido hialurónico. Ah, es uno específico para labios. Es uno específico para labios. Ojo, dos específicos. Tenemos uno para el contorno. O tres. Ah, a ver. Tenemos uno para el contorno. Tenemos otro para dar volumen y textura. Y tenemos otro para quitar las arruguitas, por ejemplo, que se hacen en el labio de arriba, que se llama comúnmente código de barras, le dice la gente. Ah, que es del fumador o del que toma mucho mate. De expresión, del tomar mate y todo lo demás. Entonces, bueno, como no queremos aumentar esa zona y que quede la boca tipo un pico de pato, ahí se pone... En los 90 eran todas las bocas iguales, horribles. Exactamente. Y bueno, ahora se coloca. Hay uno específicamente para esa zona, para que no quede hinchado, para que no se note, para que quede bien. Hay otro si queremos dar volumen al labio. Ya sea porque tienen labios muy finitos, porque hay chicas que tienen labios muy finitos, que lo podés hacer en una vez o en varias veces. Ir aumentando de a poquito. Por ahí pasaron una de las fotos donde se iba aumentando el labio de a poco. Para que no sea el cambio tan rotundo. Exactamente. O lo podés aumentar de una sola vez. Si querés, la gente grande, que el labio se va como metiendo para adentro, va involucionando también. Y recuperar el labio que tenían. Exactamente. Y otra de las cosas es que le da mucha hidratación. Entonces se pone de un intenso color, mucho más rojo, más lindo, más hidratado. Se terminan los labios secos también con la aplicación de ácido hialurónico. Para los que están viendo por tele, bueno, estamos compartiendo imágenes realmente, bocas muy naturales que quedan bárbaras. Y para los que nos escuchan en la radio, pueden ingresar en el Face. Después lo subo al Face. Bien, doctora Silvia Fonseca. Realmente, bueno, los labios vemos que queda bárbaro todo lo que tiene que ver con el contorno. Bueno, acomoda toda esa zona. ¿Qué pasa con los surcos nasogenianos? Los surcos nasogenianos, que son los surcos que van desde la nariz hacia las comisuras de la boca. Y con las comisuras, la parte de abajo, lo que llamamos cara de marioneta. Ah, claro. Eso también. Eso es ideal rellenarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se va reabsorbiendo la grasa con los años. Entonces, esas partes se van hundiendo. Si les das textura y volumen con ácido hialurónico, volvés a recuperar bien los contornos. Eso es otro tipo de ácido hialurónico que tiene otra textura diferente. Que esto se ve en el momento, porque al ser un relleno es en el consultorio, en el momento. Lo ideal es, bueno, disponer de todos y usar el que necesites en el momento. Hay veces que uso cuatro o cinco tipos de ácido hialurónico en el mismo paciente, en el mismo momento. Es de acuerdo a lo que necesiten, obviamente. Bien. Bueno, hicimos boca, todo lo que tiene que ver con el contorno, con los surcos. Se pueden rellenar los pómulos también. ¿Eso queda bien? Eso queda hermoso siempre y cuando se coloque poca cantidad. Si colocamos mucha cantidad y empezamos a rellenar y a rellenar y a rellenar, terminamos con una cara muy artificial. Pero en realidad, cuando la colocación es en su medida justa para reponer en su lugar los tejidos, realmente queda muy bien. Bien. ¿Dónde más se utiliza? Y una de las zonas que ahora están pidiendo muchísimo es en la nariz, para modelar la nariz. Ah, sí, contanos eso de la nariz. Sí, podés modificar la forma, ya sea de una nariz porque no te gusta, o una nariz que fue operada y que no quedó como querías, o que tenés una pequeña joroba. O hay gente que tiene solamente la puntita para abajo, se puede levantar la punta de la nariz. Y cambia absolutamente. Claro, obviamente hay que ver al paciente y ver si, por supuesto, cuando la cirugía está indicada en la cirugía, y cuando lo podemos arreglar con ácido hialurónico, se hace. Que es muy satisfactorio, porque en realidad es muy rápido, es en un ratito, en el consultorio, se modela, dura más de un año, o un año aproximadamente, de acuerdo a la sustancia que se use, y se va reabsorbiendo muy lentamente. Claro, recordemos eso, que el ácido hialurónico no es una cosa, una sustancia que queda permanente. No, no, no. No utilizamos con nada que sea permanente. Todo lo que es permanente ha traído problemas, así que... Ay, esas bocas que les quedan con pelotitas... Sí, es un grave problema, por suerte ya casi ningún relleno de los permanentes. O sea que la aplicación del ácido hialurónico se hace en consultorio, rápidamente... Sí, y tenés otros usos, los de las arrugas, para rellenarlos y quitar las arrugas, y los de revitalizar para darle hidratación a la piel. Ese también es otro de los... Como verás, es muy amplio, si nos llevaría varios... Varios programas. Vamos a hablar de cada uno, pero bueno, la gente pregunta muchísimo porque se confunde con el ácido hialurónico. Es diferente al botox, no tiene nada que ver, se puede usar para rellenar, para hidratar, para dar textura, pero eso va de acuerdo al criterio estético del paciente y del médico, por supuesto, siempre usado por médicos únicamente, y es diferente al botox. Bien, y vale la aclaración, siempre por médicos. Sí, sí, es un producto inyectable, así que obviamente siempre por médicos. ¿Tanto para hombres como para mujeres? Sí, los hombres se hacen muchísimo, los hombres lo usan mucho para la pata de gallo, se ponen mucho en la pata de gallo... Ah, en vez de colocarse el botox... Sí, porque prefieren tener las arrugas, pero que no sean tan notorias. Claro, claro, es una buena opción. Tienen miedo de quitarse totalmente las arrugas. Y lo usan muchísimo, pero muchísimo en la comisura de los labios, en la zona de la marioneta, una para evitar el envejecimiento, y la otra es porque, mira, esto lo han contado las esposas, se le queda la amiguita de pan acá cuando salimos a comer. ¿Te has dado cuenta de eso? No. No, en los hombres por ahí es porque tienen hundido y quedan en el borde de la comisura del labio. Bueno, eso es un buen signo para decir, tenés que ir a lo de Silvia. Necesitas. Silvia, como siempre, muchas gracias. Si tienen alguna duda, entran en el Face. Doctora Silvia Fonseca. Gracias, es un placer que vengas en vivo acompañándome. Un placer. Gracias, realmente.